Hola a todos, ¿cómo les va? Hoy les quería hablar sobre la culpa y el tema de ser víctimas o no de abuso. Hay muchas personas que no soportan la palabra ser víctima, no sé por qué no la aguantan, no sé, se sienten como que no tienen poder, como que pierden la fuerza, no sé, no les gusta esa palabra. Pero yo estoy acá para decirles que es necesario pasar por ese momento en donde uno se da cuenta, reconoce que fue víctima de una persona abusiva. Yo tengo varios clientes que tienden online, como ya saben, que sienten culpa, sienten culpa de haber estado en una relación abusiva, de que los hayan abusado terriblemente estas personas narcisistas, psicopáticas. También que se han encontrado con terapeutas que les han dicho que es la culpa de ellos, de hecho, hay terapeutas que son un peligro y que te pueden llegar a hacer creer que es tu culpa. Que nada es más lejos de la realidad. Les voy a explicar con un ejemplo que se me ocurrió, ¿no? No es nada brillante, les aviso. Imagínense una rosa hermosa, de un color precioso, con un perfume delicioso a rosa, y que tiene los pétalos súper caterciopelados y que es hermosa, es una creación divina. Pasa un niño y le llama la atención la rosa con ese color como fucsia y rojo y se queda mirando, pero ¿qué color es? Y la mira la rosa, después la huele y dice, ¡ay, qué rey color, por favor! Y, bueno, se siente inspirado ese día para ir a jugar al fútbol con sus amigos y ese día hace un gol y le cambia la vida porque se llena de amigos, porque todos los amigos, ¿vieron cómo son los chicos con el gol? Y dice, del fútbol, entonces se pone súper contento el chico y, bueno, nada. Y ve que es un hit con los amigos, qué sé yo. Después está esa misma rosa, pasa un señor y el señor, que es un padre de familia, tiene una esposa y hijos, dos, una nena y un nene, imaginemos. Entonces huele la rosa y la ve, la toca y dice, ¡qué divinura esta rosa, por favor! ¡Qué rico olor! Entonces dice, me hizo acordar a mi esposa, dice, voy a ir a mi casa y le voy a cocinar una comida súper rica que le encanta a ella para que hoy no cocine a ella y yo voy a cocinar porque me hizo acordar a ella la rosa. Bueno, está la rosa ahí pasa un psicópata. ¿Qué pasa? El psicópata la arranca, le rompe los pétalos, rompe los pétalos, los destruye, ni la huele, ni reconoce la belleza que tiene esa rosa, pero le llama la atención porque todo el mundo pasa y se siente como, ¡ah! Y le da, entonces la agarra, la destruye, le tira veneno a las raíces. ¿No? Bueno, ¿es culpable la rosa de este abuso que sufrió por el psicópata? No, no es culpable. No importa las cualidades que tengas, no importa las cualidades que no tengas, vos fuiste víctima de un psicópata, de una persona abusiva, de un narcisista. No importa las cualidades, si sos más codependiente, menos codependiente, si no sos codependiente, no importa, fuiste víctima. ¿Por qué digo esto? Porque lo primero que tenés que hacer es reconocer que fuiste una víctima para poder liberarte de esa culpa tóxica que a veces es totalmente inculcada por el abusador, ¿no? Porque tanta culpa te ha echado que ya te sentís hasta culpable de eso, ¿no? ¿Qué habré hecho yo para que esto pase? No, todo eso. Les voy a poner acá un video que seguro lo vieron porque es el video que más vistas tiene mío que explico por qué fuiste blanco de un narcisista. Pero esto va por ese tema, ¿no? Es importante saber que uno fue víctima y que no es culpable de esto para poder curarse. Es el primer paso. Con esa base sólida a partir de ahí sí se puede trabajar para uno curarse, ¿no? Darse cuenta de que uno fue víctima de esto. No importa las cualidades que tengas que no tengas, ¿no? Entonces, poner la culpa donde corresponde que es en la persona abusiva y no en la abusada. Pero, fíjense, es claro, no importa qué cualidades tengas o no tengas, cómo sea la rosa. La rosa está ahí, existe. El tema es cómo reacciona el otro. ¿Qué hace el otro con eso, no? Ya vieron cómo hay gente inspirada y gente que destruye. Entonces, a ustedes les tocó una persona que destruyó. Entonces, bueno, saber eso, eso no significa nada más que eso, que está en el otro, o sea, habla de la otra persona, no de ustedes, ¿no? El tema de trabajar los problemas que cada uno tiene en terapia es que todos tenemos distintos problemas, ¿no? Todos tenemos algún problema, nadie es perfecto. Saber eso, ¿no? Saber que la culpa está en el abusador y no en ustedes, para nada. Esta persona abusadora que quiere tomar, quiere cosas del otro constantemente, ve a las personas como objetos, quiere eso. Entonces, cuando ve que no lo puede obtener por osmosis, no puede ser feliz como la esa persona por osmosis, no puede ser positivo como esa persona por osmosis, entonces se da cuenta que no puede y entonces la quiere destruir, ¿ok? Entonces, ustedes fueron víctimas de abusos. Primer paso para curarse, saber que es eso, no tienen ninguna culpa, sáquense la culpa encima porque ustedes no son culpables de esto y dedíquense a ser felices, a curarse, a quererse mucho. A algunos les cuesta más que a otros según cómo hayan crecido, si estuvieron en familias con padres narcisistas o no. Les dejo otro video acá sobre ese tema, pero igual, sepan que tampoco son culpables de esto, ¿ok? Bueno, les mando un beso, por favor, compartan este video si piensan que alguien lo puede llegar a necesitar y los veo en la semana que viene. Suscríbanse, denle like, aprieten la campanita para recibir notificaciones de mis videos, compártanlos y les agradezco muchísimo que estén mirando, les agradezco su atención, su tiempo, sus consultas que han sido los videos, les contesto las preguntas, a veces hablo de lo que yo quiero también, y déjenme comentarios, todo eso, todo eso, todo eso, muchas gracias. Así que bueno, nos vemos en la próxima y cuídense mucho, chao.